¿A dónde va la gente que ha perdido la razón? ¿A dónde lleva el niño su pequeño corazón? ¿A dónde vas amigo, apurado y sin saber? Que este mundo gira y gira sin poderlo detener ¿A dónde en esta tierra se puede vivir mejor? Es en cualquier esquina si tienes una ilusión ¿A dónde vas amigo, apurado y sin saber? Que este es un país hermoso si en marcha está tu fe Cada vez que abro los ojos, abro el corazón Cada vez que sueño es por un país mejor Cada vez que abro los ojos, abro el corazón Cada vez que sueño